y señores esto que voy a compartir con ustedes ahora no debe ser tomado a relajo es una sugerencia entre comillas que está corriendo en eeuu en la comunidad de dominicanos la conocida diáspora y que se esparce el mensaje a través del partido demócrata en donde tenemos dominicanos que tienen una posición digamos complaciente en torno a lo que está ocurriendo en la frontera con el tema haitiano este documento oigan lo que hace es básicamente plantear los lineamientos generales para la confección de una nueva constitución que regiría en una sola nación que iría a nacer de la fusión de república dominicana y haití repito no debemos tomar esto como juego porque la ingenuidad es un arma que puede ser utilizada sin dudas de manera mal intencionada por quienes detecten que nosotros estamos siendo ingenuos y ajenos a todo lo que hay detrás repito este documento lo que plantea es cómo se debe dar una nueva constitución que sea el marco o la carta máquina que rija en un país que nazca luego de fusionar haití república dominicana y que hasta de repente nombres se han permitido poner voy a dar cita e iré comentando línea tras línea lo tengo acá en la palma de mi mano como se dice en el celular el documento cuestión hace una especie de síntesis de la problemática dominico haitiana me la voy a saltar y luego dice en líneas generales oigan estas perlas señoras se reduce el problema a que los haitianos quieren entrar a vivir en república dominicana bueno interesante que diga eso porque dice los haitianos quieren entrar a vivir en república dominicana ya desde esa misma primera línea usted se da cuenta que este documento está viciado porque la expresión los haitianos quieren entrar a vivir en república dominicana en ningún momento toma en cuenta la opinión del dominicano sobre eso y al omitirla simplemente demuestra que no les importa nuestro parecer inmediatamente dice por lo cual les planteo lo siguiente formen un solo país con aproximadamente 24 millones de habitantes eliminando la frontera el cual podría llamarse república de redoja y saben ustedes a qué se refieren estas personas cuando hablan de o quien escribió de redoja se refiere a república dominicana de haití oiga esa perla repito república redoja república dominicana de haití luego dice escojan sin influencias externas 10 notables de los cuales 5 serán dominicanos y 5 serán haitianos y saben ustedes que van a hacer esos 10 notables escribir la nueva constitución imaginamos que cuando dicen notables se refieren a juristas no para redactar la nueva constitución pero eso no termina y oigan ahora lo que viene oigan esto luego de incluyendo en esa constitución el referéndum revocatorio cada tres años o sea que la constitución tenga un referéndum revocatorio cada tres años para cambiar de gobernante y luego elijan 40 notables más oigan para que para que conformen el nuevo congreso nacional entiéndase señores que tendríamos 20 legisladores dominicanos y 20 legisladores haitianos entrada eso no va a tener cabida alguna en el congreso dominicano porque eso plantea la eliminación de las curules ya vigentes que son más digamos en sentido general cuando usted suma digamos entre diputados y senadores obviamente sobrepasa ese número otro punto oigan esto que viene ahora escojan un ministro de defensa un ministro de educación y uno de hacienda que serían dominicanos esto es interesante porque me pregunto yo qué ministro de defensa tenemos que tener si ya nos fusionamos con haití la razón de ser de que república dominicana tenga unas fuerzas armadas es para protegernos de haití es para protegernos del país con el cual históricamente hemos tenido confrontaciones militares y de hecho nos ocupó si se fusionan ambas islas y se elimina entonces esa amenaza bien república dominicana pudiera perfectamente ahorrarse el dinero de un ministro de defensa luego habla del ministerio de hacienda eso haría sentido es también un caramelito envenenado porque lo que se quiere vender es la idea de que república dominicana maneje el dinero de una nación de 24 millones de contribuyentes y lo tercero que es el ministerio de educación lo vería yo como el caramelito para los ultranacionalistas que verían en esto que obviamente no se van a transar pero estoy hablando de lo que pretenden ellos bueno vamos a darle el ministerio de educación a los ultranacionalistas para que ellos no vengan después con la cháchara de que están haitianizando al dominicano seguimos señores con las insólitas propuestas de o sugerencias de este documento entre comillas oigan bien entre comillas bien intencionado oigan lo que sigue ahora dice luego del de educación y otro de hacienda que serían dominicanos y los demás ministros serían haitianos oigan eso o sea todos los demás ministros el de agricultura el de salud todos haitianos que bien que bien luego dice y el presidente de la república sería en este primer mandato dominicano y el mismo sería de seis años y luego un gobernante haitiano dominicano durante seis años que locura pero lo de proponer un mandato de seis años tiene malicia porque aquel presidente dominicano no le gustaría gobernar durante seis años cuando se plantea esto de un mandatario digamos dominicano durante seis años lo que se busca es que algún político dominicano sin visión o carente de ese ribeta de estadista claudique y caiga a la tentación eso es lo que se busca con esa propuesta de seis años en el poder pero luego señores seis años en el poder de un gobernante haitiano y oigan cómo termina el documento oigan esto al principio será dificilísimo pero es lógico que así sea porque lo que van a lograr ya que al final lo conseguirán es que todos se beneficiarán y saldrán adelante como un solo país fusionado dos lo cual no es nada fácil y de corazón que dios guíe sus pasos o sea que después de que se haga esa locura los irresponsables que redactaron ese documento dicen bueno ya lo hicieron dieron el paso al vacío amén bye bye que dios los cuide señores esto no debe ser tomado relajo esta propuesta tenemos que tomarla en serio porque su propagación en redes sociales en facebook y demás obedece a un interés no es verdad que se van a disponer a compartir esto de manera alegre porque les cayó cool la idea no hay una intención detrás de todo esto y comienza que comienza por digamos convencer a los más incautos convencer a los que menos conocen el problema convencer a los que no comprenden que hay un problema cultural y no estoy hablando de la discrepancia cultural entre república dominicana y haití no estoy hablando de cómo su propia cultura no fomenta el desarrollo de conocimiento que le permita al haitiano manipular la materia en un grado técnico evolutivo hasta alcanzar lo que se ha logrado en el resto del mundo occidental y por eso como ellos no tienen el know-how de manipular la materia a un nivel técnico no pueden insertarse en la dinámica económica que en la que sí se montó república dominicana puerto rey puerto rico no y los países de américa latina la situación de ostracismo de haití es tan grave que yo di un dato en un capítulo que aquí nos ha dicho la unión africana rechazó la incursión de haití en su organismo oigan bien lo que está diciendo la unión africana le dijo que no haití para la unión africana haití no pertenece a áfrica entonces si haití no pertenece a áfrica mucho menos va a pertenecer a república dominicana que por cierto por ahí andan diciendo estos deconstructivistas de la historia dominicana que cuando colón llegó a la isla ya haití existía hay que ser bastante ignorante de la historia para desconocer que haití existe a raíz de la interacción de los franceses con este país o con esta isla no y eso comenzó a darse en el siglo 18 casi 300 años después de la llegada de cristóbal colón pero es más fácil digamos sentarse o comenzar a vociferarle cosas a la estatua de colón antes que fajarse a leer e investigar señores quienes están planteando esto que acabo de leer es evidente que la solución para ellos es dejar que los haitianos entren alegremente pero ocurre que como es un tema cultural lo que terminaría ocurriendo en la práctica básicamente es que se terminaría echando a perder lo que tenemos de este lado de la misma manera que ellos echaron a perder lo que está de aquel lado tenemos ya que dejar de victimizar a esa nación y tenemos que comenzar más bien a exigirle responsabilidades a sus políticos a sus empresarios y a su propia masa aunque diciendo la verdad con los empresarios lo dudo mucho porque esos empresarios haitianos son socios de los dominicanos y los empresarios dominicanos tienen medios de comunicación así que veo muy difícil que se permita un bombardeo o un ataque contra un empresario haitiano son varios que tienen negocios de millones de dólares con los dominicanos pero por ahí va no vamos a tomarnos esto de red oja república dominicana de haití a chiste vamos señores a accionar y a recordarle al resto del mundo que en esta isla hay dos naciones sabías que hay un súper palé con el que tienes más oportunidades de ganar y aquí es donde te preguntas cómo así porque el súper palé que yo conozco sólo paga un premio de tres mil pesos y ahí es cuando yo te digo cierto pero el súper palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso por ejemplo si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón ganas tres mil pesos cada peso apostado pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón ganas trescientos pesos por cada peso apostado y todavía más si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón ganas cien pesos por cada peso apostado y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado y ahí es cuando dices madre mía pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento los de la hipertensión y la diabetes a un 30 por eso es que puedes contar con farmacia medicare gbc la de los dominicanos viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de viaja tours o también si tienes una actividad personal si tienes una boda o un cumpleaños llama o escribe a viaja tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1500 metros en total el solar 600 metros de construcción dos baños dormitorios piscina y jardín privado parqueo aire acondicionado central sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente ustedes pueden comunicarse con nosotros al ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria charina hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar esto está en cap cana en green village de cap cana esta casa que están viendo ahora mismo está en santo domingo oeste en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche alameda es un terreno de más de 700 metros la casa tiene de construcción más de 400 metros es de dos pisos y tiene zonas espaciosas es el lugar ideal para que una persona digamos que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando pase el final del día junto a los seres que quiere es decir su familia en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno te ponemos en contacto con maría rand para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz y 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 ¡Gracias!